En este segundo vídeo vamos a adentrarnos entonces en la ejemplificación de la aplicación del análisis de componentes principales a un estudio del área de la psicología, particularmente al estudio de características afectivas y estilo de interacción social de personas adultas. La base de datos utilizada es una base de datos que no es mía, sino que es de estos autores, que es una base de datos de acceso libre, que fue publicada en marzo del año 2022 en la revista Scientific Data, puede accederse a esta base de datos de forma abierta y tiene una licencia de Creative Commons Universal, es decir, que se puede utilizar los datos siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales. Acá está el link para poder acceder al artículo y el link para poder acceder particularmente a la base de datos que yo utilice. Esta base de datos es una base que cuenta con varias variables y tiene distintos tipos de información, datos sobre rendimiento neurocognitivo, comportamental, emocional y de resultados de la evaluación de imágenes cerebrales funcionales en personas adultas de Canadá y Estados Unidos. De esta base de datos, yo únicamente voy a utilizar los datos que tienen que ver con las variables comportamentales, que ahora en un rato voy a pasar a explicar de qué se tratan. Es una base que tiene, la base original tiene 71 variables que incluyen variables de características de los participantes, resultados del rendimiento en pruebas neurocognitivas como memoria, atención, funcionamiento ejecutivo de las personas, y también un conjunto de datos de la evaluación afectiva de distintas variables afectivas y de relaciones interpersonales de las personas. Originalmente la base está compuesta por 301 participantes, todas son personas adultas, 169 mujeres y 132 hombres entre 18 y 89 años, y todos con alta escolaridad, con una escolaridad igual o mayor a 12 años de educación formal. Para este trabajo práctico yo no trabajé con las 71 variables, sino que seleccioné algunas, particularmente las que están relacionadas con el componente afectivo evaluado en estas personas. Para el presente trabajo prácticas, seleccioné algunas variables solo para conocer cómo estaba constituida la muestra de participantes, tres variables que son el género, la edad y la escolaridad de los participantes, y 24 variables que tienen resultados de la evaluación afectiva, y sobre esas 24 variables se aplicó el análisis de componentes principales. Como el análisis de componentes principales se tiene que realizar con una base de datos que tenga todos los datos disponibles, no puede tener datos faltantes, se redujo la cantidad de participantes porque en esta base de datos no todos tienen datos de todos los participantes, no todos los participantes tienen datos para todas las variables, quise decir. Es decir, que la muestra final estuvo constituida por 209 personas, 119 mujeres y 90 hombres, en un rango de edad amplio de 18 a 89 años, con una media de 45.8 años y un desvío de 23, y una escolaridad que va desde 12 años a 24 años de educación formal, con una media de 12.2 años de educación formal, es decir que son personas de alta escolaridad. Y recuerden que estas personas son personas evaluadas por el equipo de investigación que es de Canadá, y son personas que provienen de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, tomamos de la base de datos original las 24 variables que tienen resultados de la evaluación afectiva, y ahora vamos a ver las características que tienen cada una de estas variables, y cómo es que pudimos pensar la aplicación del análisis de componentes principales sobre ellas. Veamos los resultados del análisis realizado que lo hicimos con RStudio. Ahora lo que estamos observando es el HTML que contiene el informe generado del análisis realizado de componentes principales sobre nuestra base de datos. Vamos a conocer un poco más de qué se tratan los datos que tenemos, y qué es lo que nos preguntamos o por qué aplicamos análisis de componentes principales sobre esta base. Cargamos algunas librerías necesarias, que no son necesarias para realizar el análisis de componentes principales, con el R base se puede realizar, pero que son algunas librerías para algunos análisis puntuales, y para la visualización de algunos resultados. La fuente de los datos, como mencioné anteriormente, pertenece a Spring. Bien, acá se encuentran las referencias para poder acceder a la base y al artículo completo, que tiene toda la información detallada de cómo se obtuvieron los datos. Bien, la base original tenía 301 observaciones y 71 variables, pero nosotros solo seleccionamos algunas que están relacionadas con la característica de la muestra evaluada, y las 24 variables que serán analizadas con el método de componentes principales. Para abrir, abrimos la base a través del comando read.csv2, y ponemos en ella el link de la base de datos, de dónde proviene la base de datos, y eso nos permite acceder y bajarla directamente y poder trabajar con ella. Seleccionamos nuestras variables de interés, y yo y yo, para facilitar después su interpretación, cambio el nombre de las variables al idioma castellano. Acá tenemos una primera visualización de la base de datos, con el género, la edad, la educación, y las variables que consideramos. Dos puntuaciones, bueno, no se ve, pero es el BDI y el GDS, que son herramientas para evaluar la presencia de sintomatología depresiva, y otro conjunto de variables que van a ser las variables que vamos a analizar. Vamos a ver ahora con más detalle de qué se trata. Como podemos observar, en la base de datos seleccionada hasta ahora, tenemos varias personas que no tienen datos de nuestras variables de interés, entonces vamos a tener que hacer una limpieza de la base de datos antes de poder analizarlos. Veamos la descripción de las variables seleccionadas. Las variables que seleccionamos incluyen puntuaciones obtenidas por los participantes en escalas que permiten valorar la presencia de sintomatología depresiva, características de la personalidad, componentes de la empatía, y la auto-percepción de distintas variables afectivas y de interacción interpersonal. En lo que refiere a la depresión, se utilizaron las puntuaciones de dos escalas, la GDS y la BDI. En ambos casos, mayor puntuación indica mayor presencia de sintomatología depresiva, aunque vale aclarar que todas las personas evaluadas eran personas sanas, que no tenían ningún diagnóstico clínico en particular. A un grupo de personas se le aplicó la GDS, que eran las personas de mayor edad, y al grupo de personas más jóvenes se le aplicó el BDI. En ambos casos, son dos escalas validadas. Respecto a la evaluación de la personalidad, tenemos un conjunto de variables que representan características de la personalidad de la persona. Se consideró en la investigación de los autores, el enfoque de los cinco grandes factores de la personalidad, por lo tanto, utilizaron una escala que permite valorar estas características de personalidad de las personas. Apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Y se utiliza la escala Big Five Aspects Scale de Yang del 2007, y las puntuaciones que nosotros tenemos en la base de datos son las siguientes. La puntuación para apertura, todas las que inician con P, hacen referencia a variables de características de la personalidad. La apertura, puntuaciones altas, o sea, personas que obtienen puntuaciones altas en esta variable, indican una tendencia de la persona a buscar nuevas ideas, emociones y actividades, y las personas con alta puntuación en apertura, se caracterizan por su capacidad imaginativa y su atracción hacia el arte y a la cultura. En el caso de la responsabilidad, puntuaciones altas se asocian a personas con mayor persistencia, orden y búsqueda de logros. Y las personas con altos puntajes de responsabilidad suelen ser autodisciplinadas y ambiciosas, con una tendencia a adherirse a planes, horarios y normas. La puntuación de extraversión, las personas que tienen alta puntuación en extraversión, suelen ser personas con, son personas más enérgicas, emocionalmente positivas, y con tendencia a buscar situaciones emocionalmente activadoras. Y además, las personas que obtienen altas puntuaciones en extraversión, suelen hacer una búsqueda activa de interacciones sociales, y buscan estar en compañías con otras personas. La dimensión de amabilidad de esta escala, indica que puntuaciones más altas, indican una mayor tendencia a mantener relaciones interpersonales positivas, y evitar conflictos, mediante el compromiso de las partes y la cooperación. Y en el caso del neuroticismo, puntuaciones más altas indican una mayor tendencia a experimentar emociones negativas, como emociones tensas, como puede ser el miedo, la ansiedad y la culpa. Las personas que tienen altos puntajes en neuroticismo, suelen preocuparse demasiado por las opiniones de otras personas, que las otras personas tienen sobre ellos mismos, son personas defensivas, y que buscan el cuidado y la protección por parte de los allegados. Eso es a lo que refiere a la personalidad. En lo que refiere a la valoración de la empatía, esta base de datos tiene cuatro puntuaciones de cuatro aspectos de la empatía, valorados a través de la escala Interpersonal Reactivity Index. Todas las variables que empiezan con IRI, hacen referencia a algún aspecto de la empatía. La empatía es un constructo multidimensional, que está compuesto al menos por estos cuatro elementos, o cuatro componentes de la empatía. La toma de perspectiva, que está relacionada con la habilidad para comprender y adoptar de forma espontánea el punto de vista psicológico de otras personas. La variable fantasía, que puntuaciones altas indican mayor tendencia a los sujetos a identificarse con sentimientos y acciones de personajes ficticios, es decir, poder identificarse y sentirse identificado con un personaje. La preocupación empática, en la que puntuaciones altas indican mayor tendencia a los sujetos a experimentar sentimientos de compasión, preocupación y calidez hacia otras personas que atraviesan situaciones desafortunadas. Y la variable de malestar personal, en la que puntuaciones altas indican mayor tendencia a experimentar sentimientos de incomodidad y ansiedad cuando hay intercambios interpersonales tensos o al presenciar experiencias negativas vividas por terceras personas. Y por último, en esta base de datos, tenemos todo un conjunto de variables que empiezan con la letra E, que las puntuaciones están obtenidas a partir de escalas de autorreporte de cómo la persona percibe distintas esferas afectivas, emocionales e interpersonales de sí misma. Todas estas escalas pertenecen a la herramienta creada por la NIH, la NIH Toolbox Emotion, también tiene una versión cognitiva, en este caso se considera solo la versión emocional, y nosotros tomamos las siguientes variables, que son muchas variables, yo las voy a mencionar como para tener una idea de qué se tratan, pero después cuando hagamos el análisis de componentes principales vamos a hablar sobre algunas de ellas y cómo es que el análisis de componentes principales permite reducir todo este conjunto de variables en una menor cantidad de ellas. Partimos de estas variables de autopercepción, de afectividad y relaciones interpersonales. Por un lado, la puntuación en hostilidad y desconfianza. Mayor puntaje en esta escala indica mayores actitudes cínicas y de desconfianza hacia los otros y sus motivaciones. La escala de apoyo emocional, mayor puntaje indica una mayor percepción subjetiva de contar con disponibilidad de una red social de contención, particularmente refiere a la valoración que tiene la persona sobre la disponibilidad de la propia red social para escuchar y ayudar con los problemas de uno en forma empática. La escala de miedo activación, la variable miedo activación, las puntuaciones en esta escala, más puntaje indica más presencia de síntomas somáticos relacionados con la activación emocional del miedo y la ansiedad. La puntuación en amistad, las personas que puntúan alto en esta escala, mayores puntajes indican una mayor percepción subjetiva de que hay disponibilidad de amigos, de que uno tiene amigos disponibles y la disponibilidad de compañía para interactuar con otras personas. El puntaje de satisfacción de vida, que es un indicador de bienestar psicológico, mayor puntuación indica mayor percepción subjetiva respecto a la satisfacción general que tiene una persona con su satisfacción de vida. El apoyo instrumental, mayor puntaje indica mayor percepción subjetiva de contar con una red de contención, pero en este caso, como el apoyo es instrumental, refiere a la valoración que tiene la persona sobre qué tan disponible hay otras personas en su círculo social para obtener ayuda material en caso de ser necesario. La variable soledad, mayores puntajes indican mayor percepción subjetiva de soledad. La variable propósito, mayores puntajes indican más autopercepción de que la vida propia de la persona importa y que está realizando algo importante con ella. La variable hostilidad percibida es un indicador de angustia social, mayores puntuaciones indican mayor hostilidad percibida, es decir, que la persona tiene percepción de que tiene mayores discusiones o recibe mayores críticas en su círculo social. El rechazo percibido es otro indicador de angustia social y las personas que tienen más puntuaciones en esta escala tienen más autopercepción sobre el rechazo social, es decir, una sensación que tiene que ser frecuente de que otras personas no lo escuchan cuando pide ayuda o no le prestan atención. El estrés percibido, como su nombre lo indica, esta variable es un indicador de estrés psicológico y que el estrés psicológico ocurre cuando la persona percibe que las demandas del ambiente superan a las demandas que tiene la propia persona para afrontar las demandas del ambiente. Mayor puntuación en esta escala indica mayor estrés psicológico. La variable de afecto positivo, que refiere a sentimientos que reflejan un nivel de compromiso placentero con el entorno, como felicidad, alegría, emoción, entusiasmo y satisfacción, mayores puntuaciones indican mayor afectividad positiva percibida por la persona. La puntuación de tristeza. Las personas que puntúan alto en esta escala tienen mayores sentimientos de tristeza. Y por último, el puntaje de autoeficacia, en donde las personas que tienen más puntaje en esta escala tienen mayor percepción de autoeficacia. Es decir, la autoeficacia se describe como la creencia de una persona que tiene sobre su capacidad para gestionar su funcionamiento y tener control sobre sus eventos. Entonces, partimos de todo este conjunto de variables. Son 24 variables que hacen referencia a variables de la personalidad, a variables afectivas, a la empatía y otras variables que tienen que ver con la interacción social de la persona. Vamos a ver cómo podemos hacer para reducir este conjunto de 24 variables en un conjunto menor de variables que podemos explicar su relación entre ellas y ver, poder obtener una menor cantidad de variables que puedan ser interpretadas y nos den información sobre la mayor variabilidad de los datos posibles.